Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy, como ya dije hace algún tiempo, estamos a viernes de reaccionando Aunque realmente reaccionando podemos hacer todos los días, pero... Cállate, yo soy el que pongo las reglas, porque... La verdad, gente, tenemos aquí un nuevo videito de JNH2 Y vamos a ver, lo dice los jugadores, ploplayers, usan un... Bueno, usan todas las trampas ocultas de Capcom Wow, wow, en un partido, vamos a ver las trampas ocultas de Capcom A ver si no es un nuevo baiteo y clip baiteo de JNH2 y su editor Vamos al lío Hola, pues sí Vale, pues sí, sí Sí que está oculto, eso no debería ser así, ¿eh? Eso, permíteme que insista, pero eso no debería ser así, que lo sepas Sí, sí, como te lo digo, eso no debería ser permitido, porque es un bug del juego Y no puedes usar bug del juego en partidos profesionales, a ver Ay, madre, señor Ay, la conchinchina Madre de Deus OMG, bro, ha muerto Inesperado, ¿eh? Nadie lo sabía Gente, eh, pues, pues, pues me ha sorprendido, la verdad Pensaba que iba a ser el típico clip baite, pero no, 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 tiene toda razón Eh, amigo, he salido Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Por qué suena así? Qué raro, ¿no? Ah, le habré puesto en una edicione, ¿no? Entiendo Madre mía Sí, le he puesto en la edicione Toma, para que vuelva Pues no sé, un poco... No me engañaste, gente De los peores 4Ks que he visto en la vida Menos emocionante que una alpargata de... no sé, de mantequilla, ¿sabes? Y por cierto, sí, sabéis que todos vais a usar a partir de ahora todas esas trampas de Capcom Los sabemos todos Madre mía, maestro Madre del señor Literalmente, gente, típica... ¿Ni se han enterado? No, ahora sí Típica... No sé qué decir, la verdad Bueno, típica estrategia de novatillo, ¿vale? El tema de estar defendiendo y cogerse un personaje de estar con una cámara Y irse a tomar por saco, ¿sabes? Pues tal cual Se buguió, perro Se buguió Pero todo, buen fin de semana a todo el mundo, ¿vale? Hoy es viernes, viernesitos Así que, buen fin de... A todo el mundito, claro que sí What the fuck Eh, pero hubiera estado guapo que hubiera cogido, a ver qué pasaba Hola, buenas tardes Mira que tiene gente... Ah, pues tenía el lindamente a dos delante Nada, se las pelan, ¿no? Lo viene siendo un buen bufo para él, vaya Al tío, ¿por qué no dispara? Luego me das cuenta que era ren Finca Haz tu magia Casi Casi Menos mal Ahora que se imagina ¿Qué haces? Se ha flipado Por te mato Por te mato Ojo Un nuevo Pro Players Así Alemán Toma Ya, está muy guapo igual, ¿vale? Gente Pipo Pipo Se mata Uba Se ha reventado el mismo, ¿eh? Vale, vale Solo ese, tanto para eso Vaya mierda Así va a tardar todo solo Lo peor que se lo ha llevado Ojo Spawn killing Ah, punto rojo No vale, no cuenta, gente Punto rojo Ya sabéis que es bullshit Es una mierda Así que no cuenta, ¿vale? O sea, en el momento que se utilice una punto rojo Que está muerto, hombre Totalmente queda Queda anulada ¿Vale? Lo dice la FIFA ¿Vale? Reglas oficiales del BOE Vale, ya ha salido Que a partir de ahora Cualquier kill o así Spawn kill con tal Que no cuenta Que eso es una mierda Y que suene que usarlo No lo digo yo Lo dice el gobierno Dandorra Y lo ha visto el dron, ¿eh? Bueno, claro El dron la ha visto Pero no ella, vaya Buena esa Toca la campana Trata Va a ser de típica Por cierto Es imposible que se pueda jugar el mapa nuevo Imposible, tío Lo vetan siempre en todos lados Todo el rato Qué pesadilla, tío Uh, ni se han enterado, ¿eh? Ja, ja Ja, humor Madre mía Tú buscando las esperanzas La señora, digo Tu vecina Esa más esperanza Y no la encontró Desapareció Oh, la buena tarde Oh Viene otra maleta Suya, ten cuidado Que te mata Madre mía Tiene tiempo Madre de Dios Y a veces ¿Qué cojones guarda clips de hace? Pero literalmente Tengo clips de hace Cinco años Seis años Perfectamente Muchos además, ¿eh? Tengo Puedo tener unos 600 gigas De vídeos guardados Tremendas adicciones Ahí está No se da ni una Ahí está ¿Cómo coño está matando Si no da nadie, eh? ¿Qué cojones? Tiene un template que la mano Y ahí empieza a jugar Con el template que la mano Oh, no se da cuenta, tú Wow Wow, wow, wow Eh, me ha gustado, eh Buen Me empieza ahí, toma La ha pegado en toda la frente Y mata Lol Qué pena Y mata al aliado, tío Lo peor que no ha sido De tiro a la cabeza, ¿sabes? Qué raro Wow ¡Baitear, amigo! ¡Baitear! Uy, que cámara más alta, ¿no? Ahí ¡Papapapapapara! ¡Hola, qué tal! ¡Tírate! ¡No! ¡Ah! Bueno, Worthy Hoy va, piñata Piñata, doble, triple, cuádruple ¿Ves? Eso está guay Emoción El otro, el de clase WTF Me abría a la derecha, tío Madre mía, tío Tiene que ser el cobre 8, eso, ¿sabes? Yo sí, ¿viste eso? En plan, ¿viste eso? Vamos, no lo he visto ni ellos, ni nadie, ni tú Vaya, porque estaba hasta cegado Amazing, ¿ves? Eso me ha gustado Esa double kill que se ha hecho ahí sin ver nada Y luego con esa última, la triple kill Triple kill Pe-pe-pe-pe-peinta kill Por todo, estoy últimamente muy viciado Lo voy a reír sin, ¿eh? Pero mucho, mucho, mucho vicio Salió el día 17 Hace justamente 10 días Y le habré echado ya unas 80, 90 horas La verdad es que es bastante guay Bueno, igual tantas no 70, 80, más o menos Hay unas buenas horitas Impresionante ¿Qué quiero hacer exactamente? ¡Uy! ¡Sí queréis! ¡Vivir! Muy bien, amiga Muy bien Muy bien ¡Toma! Para que se viene y coma ¡Venga! Para que coma y te venga ¡Uy! ¡No! No, no te venga Está viendo el vídeo ¡Toto! 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 ¡Vaya musicote, eh! Bueno, musicote ahí de fondo Muy, muy, muy trans Toma, ruleta Y le van a mienta Tomándose un cafecito ¡Madre de señor! ¡Toma, chunda, chunda! ¡Pu, pu, pu! ¡Esa ahí! ¡U! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Estás afocada, bro! ¡Oh, Dios mío! ¡Se va a estar dando FPS! ¡Madre mía! ¡No soy un culo! ¡Está todo así! ¡Está como todo movimiento Soto rato! ¡Miau! 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 ¡Pu, pu, 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 pu! ¿Qué te ha pasado, Garnadian? Es broma, mami, que fue mucho carter Va a ser clutchito los defensores ¡Ah, pues no! ¡Le echa tope, tú! ¡Fu, otro culo! ¡Madre mía! ¡No os apetece montaros en un coche chocante, gente! Y estar en la feria tomando un algodón dulce y esas cosas, tío ¡Pega un C4 ahí a esos tontos! ¡Pega un C4 ahí! ¡Tengo huevo! ¡Pega un C4! ¡Pega! ¡Toma! ¡Ahí, ahí! ¡Pero un C4! ¡Un C4! ¡Eisa, ahí, ahí, ahí! ¡Eisa, ahí! ¡Eisa, ahí! ¡Toma Neo! ¡Gara que sí! Que hay muchos jugadores últimamente ¡Gente! ¡Un placer! ¡Buen fin de semana a todo el mundo! ¡Buen fin de... Bueno, buen fin de... ¡Buen fin de no! ¡Bien viernes! ¡No me salía! ¡Nos vemos! ¡Videos con más y mejor! ¡Adiós, mi gente! ¡Nos vemos! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí ¡Hasta luego, eh! ¡Pero dale! ¡Que te veo!